Hay un sitio, el lugar, que del lado derecho, por allá, entra para el cárcel. ¿Cuál llega hasta la perfección? Llega hasta... ¿Volta Roja? Por Villarrito. ¿Volta Roja? Otro vías por ahí. ¿Volta Roja? Imagino que ahí... Es más limpio, para arriba, porque acá se va. Aquí se va para arriba.